...destruir un verdadero Estado plurinacional, un Estado de derecho, un Estado donde existan libertades de expresión, de pensamiento, de organización, libertad para todos los hombres y mujeres del Ecuador, y lo cual hasta este momento no se ha cumplido el objetivo fundamental el objetivo de un Estado plurinacional. Señor Presidente, creo los presidentes, cuando no funciona el equipo de trabajo, creo el que paga es el presidente. Cuando el equipo no funciona, la cabeza no puede funcionar. Y cuando nos, cuando hubo un primer encuentro el 11 de diciembre del 2017, señor Presidente, me acuerdo clarito cuando yo dije, señor Presidente, tienes ministros que no te funcionan, tienes ministros que no planifican, tienes ministros que no tienen interés de construir su propuesta de gobierno, tienes ministros que no planifican de acuerdo a las realidades de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y eso creo que no se ha cumplido. Y es por eso quiero, en este momento, permitirme leer el sentimiento de mi pueblo. Primero, señor Presidente, si estoy indignado de todo lo que ha pasado, y me duele el corazón. Pero voy a hablar con valentía y con coraje, saludarle a nombre de mis 15 nacionales y 18 pueblos del Ecuador. Primero, agradecer al país por la solidaridad, por el compromiso, por la unidad y por el acompañamiento, sin condiciones, al movimiento indígena y a los movimientos sociales en estas jornadas de resistencia en busca de la libertad. Agradecimiento al pueblo de Quito, Luz de América, y el reconocimiento al pueblo quiteño por todo su apoyo en estas jornadas de resistencia. También agradecer a todas las bases de mi movimiento indígena a nivel nacional, a la organización FEINE, FENOCIN, UNORCAJ, y a las organizaciones de trabajadores al FUD, a los transportistas, y a las organizaciones de mujeres, esas mujeres valientes, que se han, que han salido a las calles con sus hijos cargados a defender su derecho, a las organizaciones variales, a las organizaciones de comerciantes, a los estudiantes, a los jóvenes, que hoy, cientos y miles de jóvenes no tienen la oportunidad de ingresar libremente a las universidades, a los hermanos del pueblo Montuvio, a los campesinos, a los campesinos, a los sectores de las universidades, universidades católicas de Quito, Universidad Salesiana Politécnica Nacional, Universidad Andina, Universidad Central del Ecuador, gracias a esas universidades, quienes han sido uno de los aliados que siempre han trabajado en fortalecer a nuestras organizaciones, y a las organizaciones sociales, ciudadanos de todo el país que apoyaron esta movilización, arriesgando sus vidas por defender al pueblo ecuatoriano, y un agradecimiento especial a los jóvenes, a esos jóvenes valientes que hicieron el cordón humanitario para proteger a su pueblo en los momentos más dramáticos y violentos, y que estuvieron todo este tiempo en la primera fila o en la línea de la resistencia. Es una medida que golpea a los estratos más pobres de la población porque sus gastos en transporte y en canasta básica se incrementan de tal manera que los vieran directamente hacia la miseria. Es una medida que no genera ningún beneficio social, más bien genera injusticia social y no tiene ninguna relación con el plan de desarrollo toda una vida del gobierno nacional, señor presidente. Es una medida que no tiene ninguna coherencia fiscal porque se adopta el mes de octubre cuando se tiene que presentar a la Asamblea Nacional la nueva proforma fiscal. Es una medida que ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria para todos los sectores económicos productivos de nuestro país. es una medida que no tiene ninguna relación con la dolarización de la economía como irresponsablemente pues nos dijeron la patria era de todos. Hoy nos dicen gobierno de todos. Tenemos que ser ese gobierno. Señor presidente, el buen gobierno es el que escucha al pueblo. Es el que respeta y respalda al pueblo. El buen gobierno es el que defiende a su pueblo. No los intereses de los transnacionales y hoy se ve y se siente clarito señor presidente que la derecha está administrando en el país y el Fondo Monetario Internacional y es por eso señor presidente estamos aquí estoy con todos mis presidentes de las nacionalidades hemos hecho todo el esfuerzo posible. Claro se ha dicho de que allá son los terroristas pero creo esos jóvenes también están siendo engañados también están siendo manipulados con esto termino señor presidente ayer nos dijeron que cerrar días tomarse las instalaciones era terrorismo la señora Viva de Neira la expresidenta de la Asamblea Nacional señor Virgilio Hernández señor Serrano por cerrar días nos declararon terroristas saboteadores nos mandaron a la cárcel nos persiguieron tuvimos que abandonar a nuestras familias y vivir lejos un año dos años y eso es lo que hemos vivido y hoy esa gente demuestra que son salvadores del país y hemos rechazado y hemos dicho a todas las funciones del Estado la Fiscalía a ellos tienen que seguir los militares los policías no a estos indígenas que con dignidad y con un frente en alto defendemos nuestra patria los shuar los achuar los quichuas los indígenas defendimos en Cenepa en Alto Cenepa en Corriere del Cóndor derramamos nuestra sangre recuperamos territorios pero los malos gobiernos entregaron esos territorios donde derramamos la sangre señor presidente eso nos indigna pero estamos aquí señor presidente los indígenas nos gusta hablar fuerte y después si hay que darnos la mano y gritar la libertad de este país buscamos buscamos construir y recuperar la paz de nuestro Estado y de nuestras familias ecuatorianas Luquete muchas gracias Lupe Chani muchísimas muchísimas gracias señor Fanny Vargas quisiera antes de dar de nuevo la palabra recoger las coincidencias de las dos intervenciones